¡Ande, ande, ande, la marín morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! ¡Ande, ande, ande, la marín morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche es buena! Muy buenas a todos, Carpís, y bienvenidos a un nuevo vídeo, tercer especial navideño, y en este caso vamos a repasar las películas de terror que vienen en el año 2018. Un repaso a las películas que vamos a ver el año que viene. Muchas de ellas no tienen tráiler, así que no podré mostraros el tráiler. Algunas ni siquiera tienen póster, así que no sé cómo la haré para mostraros esas películas, pero en fin, hablaré un poquito de ellas para que sepáis más o menos cuándo se estrena y sobre qué van a ir. Y seguramente algunas las esperaréis con muchas ganas porque son bastante reconocidas. ¡Comenzamos! El 4 de enero del 2018 nos llega Insidious 4, la última llave. Estará ambientada varios años anteriores a las otras entregas que se han visto y nos va a contar la historia de Liz Rainer en su juventud en Nuevo México, que comenzó a ser aterrorizada por temibles espíritus en su propia casa. Es la cuarta entrega de la saga que comenzó con la potente Insidious de James Wan y que poco a poco se ha convertido en una repetición de elementos funcionales alrededor de la magnífica Lynn Shale. El 26 de enero llegará La Forma del Agua del director Guillermo del Toro. En un inquietante laboratorio de alta seguridad durante la Guerra Fría se produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa, trabajadora del laboratorio, cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto. El 2 de febrero nos llega la nueva entrega del universo Cloverfield, esta vez dirigida por Julius Ona. Nos cuenta la historia de un grupo de astronautas americanos en una estación espacial que realizarán un descubrimiento aterrador, que desafiará todo lo que conocen sobre el tejido de la realidad, mientras que emprenden una terrible batalla por la supervivencia. El 23 de febrero nos llega Winchester, dirigida por los hermanos Spierik, y que tienen el reparto a la gran Helen Mirren. Inspirada en hechos reales, Winchester cuenta la historia de la heredera del creador de los rifles Winchester, interpretada por Helen Mirren, que estaba convencida de que era acosada por las almas de aquellos que habían muerto a manos de uno de esos rifles. Tras las repentinas muertes de su marido e hijo, se lanzó las 24 horas del día, 7 días a la semana, a construir una enorme mansión diseñada para mantener a los espíritus a raya. Pero cuando un escéptico psiquiatra de San Francisco es enviado al lugar para evaluar el estado mental de la mujer, descubrirá que puede que no esté tan loca después de todo. El 13 de abril nos llega Un Lugar Tranquilo, o lo que es lo mismo, A Quiet Place. Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte. Nada más se sabe de esta película de terror, salvo que nos dejará ver en pantalla grande por primera vez a Emily Blunt y a John Krasinski, que además dirige la película. Son pareja en la vida real, y hasta el momento habían reconocido no tener ningún interés en mezclar sus carreras profesionales. Los Extraños 2, 9 de marzo. Dirigida por Johannes Roberts. Los Extraños 2 se centran en una familia a la que la crisis económica le ha afectado seriamente. El padre ha perdido su trabajo y con ello su casa. Tras hacer la mudanza, se dirigen a una casa de la abuela para quedarse allí, ya que no tienen dinero suficiente para permanecer en un hotel. No obstante, como deben emprender un largo viaje, deberán pasar la noche en un aparcamiento de camiones. Esa noche, la familia será atacada por tres extraños encapuchados en un macabro juego del gato y el ratón. El 18 de marzo nos llegará Slenderman. La leyenda más famosa de internet llegará por fin a la gran pantalla. Para encarnar a uno de los creepypastas más queridos, han contado con nuestro sublime Javier Botet, que ha interpretado a otros personajes como la niña Medeiros en la saga REC, el leproso de Eid, el hombre torcido de Expediente Warren 2, entre otros. Durante el primer trimestre de 2018, pero sin fecha definida, nos llega Polaroid, dirigida por Lars Klefberg. Se centrará en las misteriosas muertes de unas adolescentes que tienen relación con una antigua cámara Polaroid, que tiene la facultad de mostrar a los jóvenes muertos una vez ya son fotografiados. Esta película se tenía que haber estrenado este año 2017, pero fue retrasada. Por cierto, Javier Botet también participa en ella. El 13 de abril es el turno de los nuevos mutantes, el nuevo spin-off de los X-Men que está más enfocado en el género del terror que en el género de la acción, como estábamos acostumbrados. En esta entrega tenemos a los nuevos mutantes y James McAvoy regresará para interpretar al profesor Xavier. También tendremos a Anya Taylor-Joy como una de los mutantes, una actriz que está despuntando mucho en su carrera. True Order, otra de las nuevas apuestas de Blumhouse Productions, nos llegará el 27 de abril y está dirigida por Jeff Wadlow. Truth Order contará como una estudiante universitaria durante un viaje a México es engañada para que juegue a una versión sobrenatural del juego de verdad o prenda. Sin embargo, el juego no termina y algo le sigue de regreso a casa. El 4 de julio llega The Purge, de Iceland. The Purge, Iceland es la nueva entrega de la saga y será una precuela que tratará sobre la primera purga experimental que se realizó antes de convertirse en un evento anual en el que una noche al año los crímenes están permitidos en Estados Unidos y nadie será juzgado por ellos durante estas horas. Está dirigida por Gerard Mark Murray. El 13 de julio nos llegará Denun, la monja, dirigida por Corin Hardip. Este spin-off de expediente Warren cuenta como una joven monja en una abadía de clausura en Rumanía se suicida. Un sacerdote con un pasado poseído y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la Orden arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas. Se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de la misma monja demoníaca donde la abadía se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados. The Predator, el 13 de julio, dirigida por Shane Black. Nueva entrega de Depredador que se encargará de dirigirse en Black y que pese a no tener un argumento confirmado se sabe que estará ambientada en una ciudad al igual que ocurría en Depredador 2. Se espera que sea una cinta más oscura que las anteriores con mucha acción y aventuras. El 24 de agosto nos llega Cadáver dirigida por Diederik Van Roijen. Una ex policía con problemillas con las drogas trabaja en una morgue. La película se centrará en una noche en la que todo se complica tras recibir un cadáver brutalmente asesinado. The Mech, prevista para el 10 de agosto dirigida por John Turteltaup y en el reparto encontramos al gran Jason Statham acompañado de Ruby Rose y Rainn Wilson. Es una adaptación de la célebre novela de Steve Alten en la que dos hombres muy diferentes tendrán que unir sus fuerzas para luchar contra la amenaza que asola las costas de California. Un tiburón prehistórico de más de 80 pies de longitud. El tiburón es conocido científicamente como Carcharodon, Megalodon. Se cree que es el antepasado directo del gran tiburón blanco. Venom, estrenó 5 de octubre. Es el spin-off de Spider-Man centrado en el personaje de Venom y que tiene a Tom Hardy como protagonista y a Ruben Fleischer, que dirigió Zombieland, como director. Será un título más cercano al terror y además estará a Carnage como villano. El 18 de octubre nos llega una nueva Halloween dirigida por David Gordon Green. Nueva entrega de la saga creada por John Carpenter en la que él está involucrado. Será una secuela directa de la primera entrega, es decir, borrará el resto de la saga y en ella Jamie Lee Curtis volverá a ponerse en la piel de Laurie Strode. Pobre Donald Pleasence. Se pasó a los 80 intentando cazar a la bestia y ahora resulta que no va a ser canon. Todavía sin fecha confirmada, en 2018 nos llegará Abruptio, dirigida por Evan Marlowe. Y atentos al reparto. James Masters, Christopher McDonnell, Sid H, Jordan Pelley, Robert Englund. La sinopsis. Un hombre se levanta con un aparato explosivo en el cuello y para que su captor no lo detone tendrá que realizar diferentes crímenes. La premisa parece algo manida hasta que se descubre un detalle de la producción. Todos los personajes son marionetas. Y en el 2018, aunque todavía sin fecha, nos llegaría Buzar Hollow Beef, dirigida por Joshua Johnson. Una familia empieza a experimentar extrañas alucinaciones. Asustados, comienzan a sospechar que han sido envenenados por sus vecinos a los que parece gustarles la carne humana. Y hasta aquí llegamos hoy. Esto es el terror que viene para 2018. No sé si me habré dejado algo. Seguramente sí. A veces cancelan cosas, otras veces añaden nuevas de golpe y nunca es fácil acertar en esta clase de vídeos. De hecho, recuerdo que el año pasado anuncié para 2017 Viernes 13 que estaba en camino y al final durante 2017 cancelaron Viernes 13. Así que, en fin, veremos cuáles de estas películas se estrenan y cuáles no y sobre todo cuáles nuevas se añaden a este catálogo de terror de 2018. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Grande, Grande, Grande a Marín Morena Grande, Grande, Grande que la noche es buena Grande, Grande, Grande a Marín Morena Grande, Grande Grande, Grande que la noche es buena ¿Quién es mala una acción, como un Beebela uuuuu Jú ¡Gracias!